de los sindicatos, esto en Estados Unidos, así titulan un artículo publicado en el diario punto es en colaboración con The Guardian. Exactamente, buenos días, Raúl, porque según una encuesta de Gallup, la aprobación del movimiento sindical en Estados Unidos está en su punto más alto en un 68%, el punto más alto desde 1965 cuando estaba en el 71% y el punto más bajo en esta secuencia histórica fue en el 2009 cuando la aprobación era de un 48%. Bien, esta tendencia al alza en la aprobación del movimiento sindical no se refleja sin embargo en una mayor afiliación de momento, pero como decíamos, sí es una tendencia ya que en muchas grandes empresas empresas como Apple, Starbucks o Amazon, para mencionar algunas de las más paradigmáticas, los trabajadores se han empezado a organizar por primera vez en la historia y esto quizás podría responder en parte allá a la consolidación de este cambio de paradigma económico del capitalismo industrial donde surgen los sindicatos al capitalismo de plataformas en el que nos encontramos hoy en día y es que como mencionábamos, uno de los ejemplos paradigmáticos es el de Amazon, particularmente el de la sede de Staten Island, donde en abril de 2022 se creó el primer sindicato ALU por Amazon Labor Union, las siglas en inglés del sindicato de trabajadores de Amazon y precisamente en este artículo que estamos viendo del diario punto es traducido de The Guardian, citan a un trabajador de la sede de Albany que entró a trabajar en Amazon en febrero y dice después de una semana no podía creer lo que veía, no había suficientes arneses para las personas, no cabíamos, había lesiones, era algo abrumador y prosigue, encontré que había un importante interés por formar un sindicato, aunque también temores, pero los miedos se empezaron a disipar tras la victoria en el almacén de Staten Island y cuando los trabajadores veían su éxito a la hora de defender a otros colegas con los mismos problemas que ellos en Amazon. Rosy, precisamente este efecto contagió a esta gente entre las razones que digamos explican la tendencia de la organización laboral hasta ahora según el medio económico estadounidense y NBC. Exactamente que intenta dar las razones de por qué se da ahora esta tendencia al alza en términos de organización sindical, como bien decías por un lado cita este efecto contagio y es que por ejemplo en el caso de Starbucks tras la primera victoria 250 locales de Starbucks hicieron petición para sindicalizarse y 54 lo consiguieron, por otro lado la pandemia y por otro lado también un efecto político propicio. Por un lado el impulso de la izquierda dentro del partido demócrata y cita como digamos cabezas visibles a Sanders o a Ocasio-Cortés, pero por otro lado también recordemos a Biden que se ha declarado abiertamente pro movimiento sindical y es que vemos en la siguiente imagen del Business Insider un momento que dio la vuelta a los medios de comunicación internacionales precisamente cuando Biden se encontró con Chris Smalls en la Casa Blanca, aquí tenemos la foto y con ese titular, eres el tipo de problema que me gusta, no hay que parar, para mencionar algunos pues esto de estos ejemplos del momento político propicio en Estados Unidos. Rosa, nos quedamos con el caso de Amazon porque continúan las denuncias de abusos laborales. Exactamente y esto es a lo que hace referencia el medio especializado en lucha sindical More Perfect Union que titula en portada, fotos revelan trabajadores de Amazon en remolques, abrasadores a 145 grados Fahrenheit que sería más de 60 grados Celsius, denuncian los trabajadores pues turnos de 10 horas sin las necesarias rotaciones y que la dirección ignora sus peticiones de solucionar esta situación. Por otro lado este medio More Perfect Union señala que los trabajadores hablan de forma anónima por temor a las represalias y es precisamente el temor a las represalias también lo que impide a veces la sindicalización y es que a pesar de que el objetivo de un sindicato recordemos es impedir los abusos laborales por parte de las empresas y mejorar las condiciones de los trabajadores sin embargo o precisamente por esto las victorias sindicales suceden a pesar de la agresiva oposición muchas veces de las multinacionales y vemos como este mismo medio en un tuit revelaba algunas de las campañas precisamente de Amazon para evitar que sus trabajadores se quieran sindicar lo vemos aquí no signes la carta de Alu que es el sindicato de Amazon no es afiable no está aprobado etcétera. Bueno Rosa vamos ahora con algunos datos precisamente las tácticas antisindicalistas de grandes empresas esto lo vamos a ver en el texto de El Salto que dice radiografía del sindicalismo en Estados Unidos. Exactamente y nos explica este texto que hay una gran industria de consultorías y de bufetes de abogados especializados en impedir el movimiento sindical litigando contra los sindicatos o ofreciendo digamos estrategias a las empresas y tenemos algunas cifras de lo que pagan las grandes empresas la que más según el informe que presenta El Salto es el Laboratory Corporation of America que paga más de cuatro millones entre otras pero tenemos otros datos también del movimiento sindical que nos ofrece esta radiografía del salto como por ejemplo la aprobación sindical desglosada por categorías sociales los votantes del partido demócrata aprueban hasta en un 90% los sindicatos mientras que los republicanos en un 47% también las personas racializadas son más propensas a la aprobación del movimiento sindical que las blancas o los jóvenes más que los grupos de más edad. Rosa también vamos a ir con una entrevista que se le realizó a uno de los fundadores de este sindicato de Amazon. Exactamente y el medio también especializado en este en esta ola de movimientos sindicales y así precisamente se llama Strict Wave pide a Connor Spence uno de los fundadores de el sindicato de Amazon del de Staten Island cómo llegó a involucrarse en el movimiento sindical y él responde un par de meses después de que Chris Smalls fuera despedido Chris Smalls recordemos el que veíamos en la imagen con Biden él empezó a protestar en Nueva York frente al penthouse de Jeff Bezos en Manhattan me subí a un autobús fui a reunirme con él para proponerle usar su despido y transformarlo en un proyecto organizativo para los trabajadores de Amazon el momentum político no que decíamos dice que quería juntar todo este despido pues precisamente con el malestar laboral por el COVID otros problemas laborales también el Black Lives Matter no y le preguntan y qué te impulsó a hacer esto no a coger el bus e ir a buscar a Chris Smalls dice espero durante mucho tiempo a que viniera un sindicato establecido a organizar a Amazon pero luego me di cuenta de que no es así como funciona los trabajadores tienen que hacerlo ellos mismos y por último le preguntan cómo te sentiste cuando te enteraste de la victoria en la elección sindical y el Conor Spence responde obviamente estaba feliz pero fue raro porque realmente nunca concibimos perder el fracaso no era una opción para nosotros